Salud, alma y Jesús, que está en la luz pendiente, milagroso Señor de la Salud. En tu imagen sagrada tenemos un condenio divino de amor. Si queremos salud, no busquemos, y de Cristo Jesús salvador. Podemos un ritmo pendiente, con acento de amor. Salud, alma y Jesús, que está en la luz pendiente, milagroso Señor de la Salud. Salud, alma y Jesús, que está en la luz pendiente, milagroso Señor de la Salud. Salud, alma y Jesús, que está en la luz pendiente, milagroso Señor de la Salud. Salud, alma y Jesús, que está en la luz pendiente, milagroso Señor de la Salud. Salud, alma y Jesús, que está en la luz pendiente, milagroso Señor de la Salud. Salud, alma y Jesús, que está en la luz pendiente, milagroso Señor de la Salud.